Cinco cuidados básicos y efectivos para el cuidado y mantenimiento de nuestras plantas de begonia. Les daré un sexto cuidado más que deben tener presente y es referente a la humedad, que también es un factor importante para el cuidado de estas hermosas plantas. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde. No me demoro más y empezamos. Esos cinco cuidados básicos y efectivos son los siguientes. En primer lugar, la ubicación de la planta, planta de interior. Obviamente me estoy refiriendo a estas plantas de begonia que tengo acá, bellísimas, hermosísimas. Ya ahorita en un momento les hablaré y les mostraré en detalle cómo es el follaje de ellas. Bien, volviendo entonces a los cuidados. Me refería a la ubicación. Esto tiene que ver con este factor de la ubicación para plantas de interior, plantas de begonia que sean de interior. Por lo tanto, deben estar en ambiente interior con muy buena claridad, que no reciban el sol directo. En lo que tiene que ver con la temperatura, pienso que el rango de lo que he trabajado con estas plantas ideal va desde los 13 grados centígrados hasta los 22 grados centígrados. Pienso que en ese rango de temperatura podemos mantener en condiciones óptimas a nuestras plantas de begonia. En lo que tiene que ver con el riego, riego moderado es lo que recomiendo. Riego que tiene que ser en promedio para que tengan una medida estándar de cada cuánto le apliquen agua. Pienso que en ese rango de temperatura que les comentaba, de los 13 a los 22 grados centígrados, estaría bien riego una vez a la semana o por lo menos una vez cada 8, cada 9 días. Deben tener presente que si la planta va a permanecer en los 13 grados de temperatura, pues obviamente no va a requerir un riego más continuo. Pero si la planta va a estar en los 22 grados centígrados de temperatura, ya pensaría que la planta puede requerir un riego de 2 a 3 veces a la semana. Pero esa medida que les doy estándar de cada 8 o 9 días es para que con base en esa medida ustedes puedan ya calibrar que tanta agua y cada cuánto le apliquen a sus begonias. En lo que tiene que ver con el sustrato, recomiendo que sea un sustrato a base de tierra negra. Puede ser un sustrato universal. Fundamental que el sustrato lleve un buen componente de drenaje para que en un caso de que haya exceso de agua, ese sustrato tenga como evacuarlo. Y también recomiendo de ser posible para ustedes que ese componente de sustrato lleve turba. La turba nos ayuda muchísimo a conservar una humedad mínima en el sustrato de la planta. Esto va más específico cuando están las plantas ubicadas en temperaturas altas, o sea en este caso de los 22 grados centígrados. En lo que tiene que ver con el abonado, recomiendo aplicar abono que sea más específico para plantas de follaje, para plantas de interior. Muchos de ustedes me preguntan, Andrés, pero denos una marca. Andrés, díganos cuál. Andrés, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, en realidad pues no lo hago porque pues el canal Vivero Siempre Verde no tiene ningún vínculo comercial con ninguna casa fabricante de agroquímicos. Lo que hago es recomendar cuál sería el tipo de abono, pero dar una marca comercial, pues en realidad no lo hacemos. Lo que recomiendo en este caso es que cuando ustedes vayan a adquirir, vayan a comprar ese abono o ese fertilizante, consulten con la persona que los va a atender, con el vendedor que los va a asesorar, que cuál es un abono que sea ideal para plantas de follaje. Y en el caso de las begones, recomiendo que lo apliquen de manera líquida, disuelto en agua. ¿Cada cuánto? Pues en promedio puede ser una vez al mes, una vez cada 45 días, una vez cada 60 días. Es lo que recomiendo en esos lapsos de tiempo hacer la aplicación del abono. Bien, el otro factor importante que les quería comentar acerca de esos seis cuidados básicos para el mantenimiento de nuestras begonias es el factor de la humedad. Es importante que haya una humedad mínima en el ambiente en donde ustedes van a tener a sus begonias. Estas plantas, por ser de origen tropical, obviamente pueden ser algo exigentes en el ambiente que esté circundando para ellas. Por lo tanto, lo que recomiendo es que, en lo posible, no mantengan estas plantas en lugares que sean muy secos. Porque se nos va a presentar el problema de que los bordes de las hojas van a empezar a secarse, van a empezar a tomar un color café, un color marrón y ya pues estéticamente la planta no se va a ver bien. Y, más que todo, cuando estas hojas de estas begonias tienen un entorchado, tienen un ondulado, pues la hoja se estropea de una manera importante. Entonces, lo que recomiendo para el factor de la humedad es que si de pronto ustedes van notando que la humedad no es la ideal para la planta, le pueden ayudar a ella aplicándole agua con un atomizador. Le aplican agua, ojalá agua de lluvia, si es posible para ustedes. Si no, pues puede ser agua de la llave, pero recomiendo que no la apliquen inmediatamente, la tomen de la llave, sino que la dejen reposar de un día para otro para que vaya esa agua evacuando el cloro. El cloro puede afectar a la planta, más específicamente a las hojas. Entonces, si van a utilizar agua de la llave de un día para otro, la pasan a un atomizador y rocean la planta, correcto, al follaje, por encima, por debajo, correcto, para generarle a la planta un ambiente de mayor frescura. ¿Cada cuánto hacer eso? Dependiendo de la temperatura en la cual ustedes tengan a la planta. Si son temperaturas altas, pensaría que una, de una a dos veces a la semana. Si la planta va a permanecer en un ambiente que está en los 13 grados y es un frío húmedo, pues creo que no sería necesario hacer esa práctica. Bien, hasta acá lo que quería comentarles acerca de los cuidados básicos. Como se dan cuenta, son muy fáciles, son muy sencillos para el mantenimiento de nuestras plantas de begonia. Vamos a pasar enseguida a lo que tiene que ver con las características físicas. Aquí tengo una muy especial, una roja muy linda que yo personalmente no conocía y la traje especialmente para realizar este video. Aprovecho esta oportunidad para hacerles la más cordial invitación y conozcan los detalles del curso básico de jardinería para no expertos. Es un curso virtual, es un curso que tiene una duración de 5 horas. Cuando ustedes lo adquieren, lo tienen a perpetuidad y es un curso que está en formato de video enfocado a aquellas personas que tienen conocimiento cero en lo que tiene que ver con jardinería. Si consideran que conmigo pueden aprender, pues la más respetuosa invitación para que conozcan los detalles y tomen este importante curso para aquellas personas que quieren empezar en jardines. En la descripción del video voy a dejar el link para que ustedes conozcan los detalles del curso, conozcan los temas, cómo hacer la forma de pago. Bien, continuamos entonces con nuestras begonias. Estas dos begonias que tengo acá son muy bonitas, muy lindas, ambas están florecidas. Voy a acercar a la cámara para que vean estos colores tan bonitos, esta forma de las hojas tan especial que caracteriza a las begonias. Pues comienzo con esta. Miren esta belleza de planta, miren qué hermosa, miren qué preciosidad. Los colores es de un carácter único, es algo que me encanta de la begonia. Miren estos colores sobrios, unos colores que llevan una combinación, un matizado muy especial. Estas plantas, la forma de las hojas es cuarrugada, podríamos llamarlo. Tienen un aserrado algo notorio en lo que tiene que ver con el borde de la hoja y aquí están florecidas. Miren el color de la flor, son flores de color rosado muy lindas, muy bonitas. Algunas personas quitan la flor en las begonias. Es una práctica que pienso que pues en su momento y dependiendo de la variedad de la begonia, puede ser válida para evitar que la planta se agote con el proceso de su florecimiento. Hay personas que dejan la flor, pero en lo que pienso, lo que pienso es que si la flor va bien con la planta, la flor es notoria, déjenla. Pero si ustedes ven que es una flor que no es muy notoria en la planta, así mi recomendación es cortarla, quitarla. Bien, miremos por detrás cómo es la planta, cómo es la hoja. Esta hoja, miren, es de un solo color, es un color vino tinto muy bonito y son hojas que son bastante amplias. Esta planta pues está joven, puede llegar a tener pues mucha más altura y por lo tanto el follaje pues mucho más amplio de un diámetro importante. Estas hojas son tomentosas al igual que los tallos de la planta. La tomentosas es que llevan pelitos en los tallos y eso es algo que caracteriza a algunas de las begonias. Bueno, quería mostrarles acá esta belleza y bueno, tengo esta que me pareció bellísima, muy linda. Yo no la conocía y miren este rojo metalizado tan precioso. Miren esta planta tan hermosa, bellísima. También pienso que es de mucho carácter. Digamos que el borde de la hoja es casi negro, bellísimo. En las fotografías que publicaré en nuestra cuenta de Instagram de Viveros Siempre Verde, ya ustedes van a poder ver en detalle cómo son estas preciosidades. Bien, aquí les muestro también por detrás, por el embés de la hoja, cómo es la planta. Miren qué belleza. Aquí vuelvo y acerco a ver si de pronto ustedes ya pueden ahí detallar cómo es la forma de la hoja. Miren qué preciosura. Fantástica, bellísima. No sé, es como si fuese como un color futurista, como un color, no sé, como si fuese de otro planeta. Uno gira la hoja, uno mueve la mata y con la luz que haya en el momento en el ambiente se generan visos de tonos rojos, de tonos rosados. Muy linda, muy bonita. Creo que la voy a dejar para mí. Está preciosa, muy bonita. Bien, quería entonces aquí en esta sección hablarles de lo que es las características físicas de las begonias. Ya hemos hecho otras publicaciones acá en el canal de Viveros Siempre Verde acerca del cuidado de las begonias. Quise refrescar estos conocimientos con todos ustedes, compartirles nuevos consejos. Bien, vamos a pasar a un tercer segmento en donde hablaremos de lo que es plagas, enfermedades y otros cuidados adicionales que nos pueden ser muy útiles para el cuidado de nuestras plantas de begonias. Así que continuamos. Un factor importante para tener en cuenta en el cuidado de nuestras begonias es la limpieza, que muchas personas lo llaman podas. Yo en realidad pienso que no son podas, sino que es limpieza. Cuando hablamos de podas generalmente nos referimos a arbustos o nos referimos a árboles. En este caso de estas plantas creo que es la limpieza y es básicamente retirar todo el material marchito que vaya generando la planta. Todo ese material envejecido, hojas secas, flores marchitas, tallos secos. Por ejemplo, aquí tengo esta planta y miren acá, ya esta es una flor marchita que quedó en el follaje. Esto es bueno que lo quiten, ¿correcto? No recomiendo dejar todo este material que ya está en proceso de descomposición dentro de la planta. ¿Por qué? Son varios factores. En primer lugar, esto se presta para que haya hospedaje de plagas y enfermedades en algún momento que pueda afectar a la planta. En segundo lugar, cuando uno va quitando todo ese material marchito, cuando uno lo va cortando, uno estimula a la planta para que genere más follaje y por ende haya un mayor y constante florecimiento. Y en tercer lugar, pues por la estética de la planta, ¿no? Obviamente, pues son plantas decorativas, son plantas que nos acompañan y lo que buscamos es que en lo posible permanezcan bien presentadas, bonitas, que sean agradables para la vista. Por lo tanto, esa limpieza es importante, considero, para esos tres factores. Seguimos. De plagas y enfermedades, ¿qué les puedo comentar en lo que tiene que ver con enfermedades? Muy propensa la planta a lo que es la presencia de hongos cuando nos pasamos de riego, en primer lugar, o como segunda causa, cuando el sustrato. En este caso, más bien, no el sustrato. O digamos que el sustrato sí, pero también acompañado de la matera. Si la matera no tiene buen drenaje, apenas tiene un solo hueco o no tiene huecos y el sustrato no tiene cómo llegar y evacuar ese exceso de agua, vamos a tener presencia de hongos porque esos hongos van a pudrir la raíz. En este caso, ¿qué recomiendo? En primer lugar, revisar que la materia en donde tengamos a la planta, pues tenga los huecos para que escurra el agua. En segundo lugar, pienso que es importante quitar todas las partes afectadas, invadidas por el hongo y desecharlas, botarlas a la basura. En tercer lugar, pienso que también es importante remover el sustrato, remover la tierra de la planta para que haya mayor ventilación, mayor oxigenación. Y en cuarto lugar, pienso que también es conveniente reubicar a la planta a un lugar en donde haya mayor circulación del aire. Cuando estamos en lugares o cuando ubicamos a las plantas en lugares que son poco ventilados, se presta mucho más para que haya presencia de hongos. Y ya como sexto factor, pienso que en un caso ya tendrían que aplicar algún fungicida, ojalá de tipo orgánico o de tipo biológico, para controlar esa enfermedad en la planta. En lo que tiene que ver con plagas, básicamente lo que es presencia de babosas, de caracoles, y esto se da mucho es porque la planta, si está muy húmedo, se presta para que llegue esa plaga ahí. Lo que recomiendo es en primer lugar tratar de calibrar, tener digamos ya una medida estándar para el riego de la planta, para mantener a la raya la presencia de caracoles, de babosas. Si ya ustedes ven que hay presencia de esta plaga dentro de la planta, quítelas de manera manual, cogerlas con la mano. Otro factor que nos puede ayudar, otra solución que nos puede ayudar con la presencia de estas plagas, es colocar cáscaras de huevo algo trituradas alrededor del tallo de la planta o de la base de la planta. Y recomiendo que esas cáscaras de huevo que ustedes utilicen para repeler a las babosas y a los caracoles, sean de cáscaras de huevo que hayan sido cocinados. ¿Por qué digo cocinados? Porque si son de huevos crudos, quedan astras, quedan residuos de la clara del huevo en las cáscaras, y esto se presta para que allí lleguen mosquitos o lleguen hormigas. Entonces siempre recomiendo que en lo posible, cuando utilicen las cáscaras de huevo, sean de cáscaras de huevo cocinado. Bien, otro factor que también puede afectar a la planta la presencia de trips, que es de lo más complejo a veces de manejar. ¿Por qué razón? Porque los trips únicamente uno los detecta cuando ya son adultos. A pesar de que son tan pequeñitos, uno los puede ver cuando ya son adultos porque toman una coloración negra. El insecto toma un color negro y es más fácil detectarlo. Cuando el insecto está muy pequeñito, prácticamente es invisible o tiene un color que digamos blancuzco o un color transparente que es poco notorio. En este caso, ¿qué recomiendo para evitar la presencia de trips? Utilizar jabón potásico. Lo pueden ubicar en una tienda agrícola, lo pueden ubicar en un cultivo de vivero. Creo que también uno lo puede comprar por Mercado Libre. Creo que también se puede conseguir por Amazon. Y los trips, digamos que se presenta esta plaga es cuando la planta está ubicada en unas condiciones muy desfavorables. Y eso se presta para que la planta esté débil o la planta no está bien nutrida. La planta está con mucha debilidad y obviamente es muy susceptible al ataque de trips. Ya para estos casos sí recomiendo utilizar alguno de esos productos que recomiendo. Continuamos hablando acerca de la propagación. Para la propagación de la begonia, lo digo con base en mi experiencia. Lo más efectivo es por semilla. Eso es lo que yo más recomiendo. Sale una planta muchísimo mejor de cuerpo. Sale una planta mucho más resistente, mucho más bonita, más presentable, con mejor estética. Algunas personas propagan estas plantas de manera vegetativa o por esquejo, por piecito. Es válido, se puede. Pero es una planta que lo digo con base en mi experiencia. No tiene el mismo desempeño. Su crecimiento no es óptimo y son plantas que son más vulnerables al ataque de plagas y enfermedades. Para este caso, ¿qué recomiendo? Si ustedes optan por hacer la propagación por semilla. Comprar las semillas, obviamente, en un sitio certificado que venda las semillas sanas, certificadas. Puede ser en una tienda agrícola o puede ser en un cultivo de vivero. También uno puede conseguir estas semillas en almacenes de grandes superficies. Y lo que siempre recomiendo es, como es un proceso tan sencillo, que sigan las recomendaciones que el fabricante o el productor, en este caso, de esas semillas, recomiende para hacer la propagación. Pero lo que se recomienda básicamente es un sustrato que contenga un mínimo de humedad, que en este caso sería turba. Utilizar bandejas de germinación, que puede ser un elemento casero como una bandeja que, por ejemplo, nosotros utilicemos en la cocina. Digamos que esos procedimientos son muy sencillos que podemos llevar a cabo de manera casera. Pero sí lo que recomiendo es, compren las semillas. Es mucho más fácil. Lleva un poco más de paciencia, lleva un poco más de tiempo, pero van a tener plantas más bonitas, más duraderas y de mejor calidad. Bien, era esto todo lo que les quería compartir. Y también volver a retomar esos conocimientos acerca de estas plantas tan bonitas, tan especiales como son las begonias, que son una de mis plantas preferidas para ambientes de interior. También la más cordial invitación para que nos veamos en el en vivo que vamos a tener este próximo domingo 26 de mayo, 9 de la mañana, hora de Colombia. Para aquellas personas que no están acá en Colombia, que están en otros países de América Latina, se programen. Las personas que están en Uruguay, en Argentina, las personas que nos escriben de Bolivia, de Chile, desde Centroamérica, México especialmente, en Europa, las personas que se han suscrito y están en España, se programen. Recuerden, 9 de la mañana, hora de Colombia, este próximo 26 de mayo, estaremos hablando de plantas, del cuidado de ellas, acerca de jardinería, problemas que se nos presentan con las plantas. Y bien, estaremos atentos para conocer todas sus preguntas e inquietudes. Bueno, si les ha gustado este video, por favor, regálenme un me gusta para que el algoritmo de YouTube se propague y le lleve todo este tipo de información tan bonita, tan interesante a muchas personas que están con el interés, con el deseo de aprender acerca de plantas ornamentales. Suscríbanse al canal de Viveros Siempre Verde. Los invito muy cordialmente. Y también para que, por favor, compartan este video con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos.